Bien. Buenos días a todos, a todas. Nuestros colegas, compañeros comunicadores y periodistas del Diplomado que ofrecen conjuntamente FEMSA y el Tecnológico de Monterrey. Pues queremos darles la cordial bienvenida a ustedes y a nuestro conferencista que nos ha estado acompañando a lo largo de varias charlas, Roberto Gersher. Les queremos dar la bienvenida a esta nuestra décima y última conferencia del Diplomado para Periodistas. Sin más, quisiéramos nuevamente presentar el perfil de Roberto Gersher, para quien para nosotros ya es una persona muy muy familiar y apreciamos muchísimo cada una de las charlas que nos ha dado, que nos ha iluminado, nos ha abierto las ventanas de diferentes encercamientos a la temática del periodismo contemporáneo. Roberto es un periodista, escritor especializado en periodismo social, cultural, político y de medio ambiente. Es un sociólogo, estudió sociología por la Universidad de Buenos Aires y también tiene un máster en periodismo por la Universidad de Colombia. Él actualmente es también profesor y director del Diplomado en Escritura de No Ficción que ofrece la Universidad Alberto Hurtado de Chile, conjuntamente es académico de esta universidad. Es también director adjunto en el programa de periodismo de la Universidad de Barcelona y Columbia University. Profesor en la especialización de periodismo narrativo que ha organizado la Fundación Tomás Eloy Martínez y el diario Perfil de Buenos Aires. Roberto es director de la colección Periodismo Activo con la editorial Universidad de Barcelona y jefe de publicaciones de la Escuela de Periodismo también de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Y como en otras ocasiones hemos mencionado, es autor de diferentes textos sobre periodismo narrativo, entre los cuales destacan El Arte de Escuchar, Los Viajes de Penélope, Crónicas Bananeras, el último y el cual está en proceso de edición. Roberto, pues muchas gracias por acompañarnos en esta última charla del Diplomado para Periodistas y te damos la palabra. Muchísimas gracias, gracias Lucrecia, gracias a todos. Realmente para mí este ha sido un viaje muy, muy importante, interesante. Siento, digamos, creo que me empecé a, después de la primera, la segunda a sentir más seguro en este, en estas charlas en donde yo estoy solo, en la mayoría de ellas en mi oficina en la Universidad Alberto Hurtado, en este caso estoy en mi casa porque nuestra universidad ha sido tomada por sus estudiantes, en algo que me parece que es un proceso en el que tratamos de acompañar a, sobre todo a las estudiantes, muchas universidades en Chile están en paro, en huelga y en toma feminista por los, no solo los derechos humanos y derechos de igualdad de las mujeres, sino en contra del abuso, del acoso sexual al que son sometidas. En este momento en mi universidad están terminando de elaborar un petitorio las estudiantes, mientras los estudiantes varones se ocupan de limpiar y mantener el orden, lo cual me parece una distribución excelente de las funciones y de los tiempos, que pone patas arriba un sistema machista en el que nosotros los varones, sabiéndolo o no, nos habíamos beneficiado durante demasiado tiempo. Por eso estoy aquí trabajando en mi casa y en esta última de las sesiones quería hablar, reflexionar y contar y compartir algunas de mis experiencias, sobre todo de los últimos dos años. A mí me, desde que, sobre todo desde la publicación en distintos países, ya seis de mi libro Periodismo Narrativo y mi trabajo como maestro de la Fundación Nuevo Periodismo García Márquez y en otros lugares en América Latina, me habían convocado para algo para el que nadie realmente nos prepara y donde no hay ningún seminario o curso que te enseñe a ser jurado. Sin embargo, me pasó ya, digamos, en los últimos dos años fui jurado de cuatro premios importantes y quería compartirles mi experiencia porque creo que es una forma de hablar de qué hace que un trabajo periodístico, principalmente lo que a mí me toca juzgar, que son los textos, sea relevante, sea importante, llame la atención, destaque, brille, perdure en el tiempo. Lo nuestro, el periodismo, está habitualmente llamado al olvido. Normal, digamos, en mis clases suelo decir que yo pertenezco, tal vez soy de la última generación que entramos a una sala de redacción antes de internet, en donde estaba el sonido, el traqueteo de las máquinas de escribir y el olor era la nube de uno de los periodistas veteranos que fumaban como chimeneas. Todo eso se terminó y en este momento, a diferencia de la época en que yo entré al periodismo, en donde el periodista era alguien con una regadera, con un poquito de agua, que echaba, que hacía, que a la sed de noticias, de información, de saber qué está pasando y qué acaba de pasar de los lectores, del público, le poníamos, le dábamos los datos de los que carecían. En este momento estamos no en un desierto, sino en una inundación. Pero como en toda inundación, lo que más hay es agua podrida, agua no potable. Y para que el público, pero también nuestros colegas, se fijen en lo que nosotros hacemos, esto tiene que ser especialmente impactante, relevante, útil, de altísima calidad y absolutamente incuestionable en su proceso de investigación, de redacción, de escritura y de corroboración de los datos. En este momento somos como alguien que va con una preciosa botella de agua potable en medio de una inundación. Y para que se nos busque diciendo entre tantas cosas, entre tanta gente que habla, o tonterías, o lo que se les acaba de ocurrir, o en la mayoría de los casos, y como dije en la sesión pasada, información que trata de vender algo interesada, disfrazada de periodismo objetivo, nosotros tenemos que ser vistos como el que tiene como interés y que es principal servir a nuestro público y contarle la verdad. Y en eso, yo en esta última charla quería centrarme en seis de los textos, cinco de los textos que me he encontrado como jurado, y uno que es un clásico que para mí me ha marcado en esa experiencia un norte y un parámetro de calidad y de relevancia. Yo fui jurado en el 2016 de un premio importante hecho con mucho tesón por un grupo en Colombia que se llama Consejo de Redacción en Bogotá, y se llama a Premio Investiga para investigaciones periodísticas sobre todo sobre el conflicto, la guerra que ha vivido y que no ha terminado de terminar en Colombia, y sobre la memoria histórica del conflicto colombiano. Para mí fue un gran honor porque yo durante varios años estuve trabajando con uno de los socios de Consejo de Redacción, que es la Academia de la Deutsche Welle, la Radio y Televisión Pública de Alemania, que tiene una academia de formación de periodistas centrado en América Latina en tres países, en Colombia, en Guatemala y en Bolivia, y también he trabajado, he dado clases y seminarios y asesorías en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Los Andes, en la Universidad de Antioquia, y me parece terrible lo que ha pasado y sigue pasando en ese país, y fascinante lo que hacen los colombianos con lo que les ocurre, y sobre todo la enorme valentía de los periodistas colombianos. Yo llegué en el 2016 a trabajar y vivir en Santiago, en Chile, donde estoy ahora, y tuve también el honor de que me nombraran jurado del principal premio periodismo de excelencia en Chile, que otorga la universidad donde trabajo. Como académico de tiempo completo de la universidad, en una de las categorías del premio escrito, en el de crónicas, me tocó leer, tanto el año pasado como este, más de 150 textos, todo lo que fue presentado. Fui prejurado en una de las categorías, y después me incorporé como jurado en todas, y me pareció también una forma de acercarme a un periodismo brillante en su exploración de lo que está pasando y de lo que pasó en Chile, lo mismo que en Colombia, en Argentina, tal vez en México un poco menos porque el presente se los come. Pero hay un trabajo, y en esto está en los ejemplos que quiero compartir con ustedes, de investigar el presente, se dice que el periodismo es, el periodista es el historiador del presente, pero también una forma en que los periodistas echamos una mirada al pasado y echamos luz sobre aquellas cosas del pasado que nos ayudan a entender y actuar en el presente. Y eso es lo que yo he visto en los trabajos que me han tocado como jurado en el premio de excelencia en Chile. Y finalmente, después de estar vinculado desde hace casi 20 años como alumno, como maestro, como asesor, como jurado a distancia de proyectos de la Fundación Nuevo Periodismo García Márquez, en el 2017 me tocó el inmenso honor de ser jurado en la categoría de texto del Premio Gabo y participar en la ceremonia y en el festival Gabo en Medellín de entrega de estos premios y de conocer a aquellos a quienes nosotros habíamos elegido como ganadores, porque ellos fueron invitados a participar. Entonces, sin más, quiero mostrarles algunas cosas, leerles fragmentos de algunos de estos trabajos y con esto compartir con ustedes algunas de las cosas que, digamos, tratando de ser cuidadosos, de no revelar secretos de las deliberaciones de los jurados en los que participé, por qué nos llamó la atención y a periodistas que venimos de distintos países, de distintos ámbitos, de distintas tradiciones y que lo que nosotros hacemos es muy distinto, cómo llegamos a que nos llame la atención y muchas veces seamos unánimes en decir este trabajo se merece un premio. Como todos ustedes saben, el trabajo periodístico es duro, es humilde, es anónimo y muy pocas veces nosotros nos toca subirnos a un podio a recibir un premio. Las veces en donde los colegas se ponen un saco, una corbata, se visten elegantes, uno los ve inmediatamente como que están disfrazados de premio, porque en esos hechos extraños queda claro que es un día muy distinto de todos los días en donde estamos picando piedra y trabajando para contar lo que pasa. En el año 2010, entonces estos son los trabajos de los que quiero hablar. Primero, el texto ganador del premio de la Fundación Nuevo Periodismo, que todavía no se llamaba Premio Gabo y todavía no se daba en Medellín, en Colombia, sino en México, y ese fue uno de los reportajes que le han dado una justa y enorme fama como la gran dama de la crónica latinoamericana, a mi admiradísima colega y amiga Leila Guerrero. Y es uno de los textos que están ahora en su libro Frutos Extraños, y que fue publicado en la revista del Domingo del diario El País de España, y en la revista Gato Bardo, y se llama El Rastro de los Huesos. Yo suelo utilizar este texto para enseñar varias cosas que les voy a contar cuando lo muestre. En el premio Investiga, no del año pasado, sino del anterior, en donde me tocó ser jurado, premiamos un trabajo del diario El Colombiano, de Medellín, un multimedia hecho por un equipo muy consolidado, de muchos talentos y formaciones distintas, que se llama Justicia en las Cárceles, del que voy a hablar también. En el premio de excelencia 2016, les voy a mostrar un trabajo que ganó en la categoría digital, y les invito a verlo todo. Les voy a mostrar, les voy a contar de qué está hecho, y para que vean cómo está armado, voy a compartir con ustedes el minuto final de los 12 minutos que dura este trabajo que fue, que es multimedia, pero que fue dado en televisión y que está disponible en YouTube, y también en el canal de la Televisión Pública de Chile, donde se transmitió. Y uno de los textos, el que ganó en Crónica y Perfil, de uno de los principales cronistas chilenos, que se llama Rodrigo Fluxá, que ya es casi un chiste porque es finalista, yo creo que ha sido finalista en los últimos 12 años del premio de excelencia. Cada año los jurados decimos, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacer que sean finalistas otros, y termina siendo o ganador o finalista Fluxá, porque es excelente su forma de trabajar los temas, y al mismo tiempo hay resonancias con lo que está pasando en el país y en la zona. en este momento, y una pericia técnica destacable. Y del último premio Gabo, el que entregamos el último día de septiembre del 2017, les quiero hablar de uno que ganó en una categoría de la que yo no fui jurado, pero que después presentamos cada uno de los jurados de las cuatro categorías a todos los demás en la última sesión, y que es un trabajo que sorprendió al jurado de la categoría de innovación y que es realmente fascinante. Y es una novela gráfica, un cómic o historieta de no ficción de Honduras que se llama El hábito de la mordaza. Y por último, el trabajo que yo, digamos, me tocó juzgar, y que junto con la gran maestra Mónica González, la directora de CIPER y gran cronista y autora de clásicos de investigación sobre la dictadura de Pinochet en Chile, y el periodista literario brasileño, Paulo Bernique, decidimos, digamos, desde, como les decía antes, desde tres historias y orígenes distintos, que este trabajo de una muy novedosa, modesta y creativa y valiente revista digital, pequeña, cubana, que se llama El estornudo, hicieron sobre la vida del más famoso travesti, o la más famosa travesti de la Habana. Bueno, esto es el rastro de los huesos. Yo normalmente cuando, digamos, en las clases de periodismo, le pido a los alumnos que lean todo, esto son 12, 13 páginas en el libro, pero yo creo que todo está, la maestría con la que Leila Guerriero trabaja esto, está resumido en el comienzo y el final. Ella ha hecho algo que se hacía y que se suele hacer en literatura, en narrativa, en poesía, y que han hecho también las ciencias sociales, la antropología, la arqueología, que es hacerle preguntas a las cosas, hacer hablar a los objetos. Y esto, digamos, estamos hablando de un texto que se hizo hace casi 10 años, abrió, yo creo que, digamos, Leila Guerriero, como Martín Caparrós, como Juan Villoro, como Julio Villanueva Chan, como Alberto Salcedo Ramos, hay un grupo de cronistas que, como muchos han seguido su estela y los han usado como inspiración y también los han imitado, parece que lo que hacían en sus primeros textos lo leemos ahora y no era para tanto y nos olvidamos que realmente innovaron en muchas cosas y trajeron recursos de la literatura y de las ciencias sociales que no eran usuales en el periodismo y que ahora no nos parecen extraños precisamente porque muchos los han leído, los han estudiado y los han imitado. Así empieza lo que en la versión del país se llamó la voz de los huesos y en Gatopardo el rastro de los huesos. Es la historia de algo que daba para ser profundamente aburrido. Ella cuenta la historia del equipo argentino de antropología forense que contrata a un gran profesor y erudito de la antropología forense de Estados Unidos, el doctor Clyde Snow, para y forman un equipo en donde desde los que se están formando para resolver crímenes actuales se ponen a usar herramientas en donde se combina lo forense, el desentrañar crímenes que acaban de ocurrir con la arqueología que le hace preguntas a huesos, a restos, a objetos de culturas desaparecidas en donde no se le puede hacer preguntas a la gente. El horror de los desaparecidos en todos nuestros países de América Latina es que se ha tenido que utilizar herramientas que se usaban para estudiar culturas prehispánicas porque esto que pasó hace una o dos generaciones ha sido tan brutal y ha sido tan metódico el intentar que no queden rastros y que no se sepa ni dónde están enterrados los desaparecidos ni qué les ha pasado ni quién lo ha hecho que se requiere de una gran un gran conocimiento científico para desentrañar la verdad e intentar que se haga justicia y esto lleva a que Leila organice este texto por un lado como un trabajo modélico de divulgación científica en donde los antropólogos cuentan algo que en principio podría parecer árido y sólo para lectores interesados en temas de divulgación científica que es como con el ADN de familiares se logra encontrar la relación y saber que estos huesos desperdigados este cráneo destrozado por balas por palos por martillos perteneció a una persona de la que no se sabía qué le había pasado y dónde estaba y y muchas veces para los familiares esa certeza de que lo mataron o la mataron y esto es lo que le hicieron según los datos que dan los restos y los sobre todo los huesos lleva a a un a una cuota mayor de sufrimiento porque hay una certeza de lo que sospechaban pero también a la posibilidad de hacer el duelo y de cerrar este capítulo y de y de saber y además de hacer algo que es según los los antropólogos es uno de los hechos de las actividades que nos hacen humanos que es una de las cosas una de las teorías antropológicas es que empezamos a ser humanos cuando honramos y enterramos a los a nuestros muertos y nos los dejamos podrirse al sol leila guerriero ha pasado meses con el equipo argentino de antropología forense y decide empezar con un personaje que se llama patricia bernardi que es una antropóloga de este equipo y decide comenzar a describir como si fuera una cámara que se mueve por un lugar extrañísimo que es un departamento en un populoso barrio porteño el 11 y muestra lo que hay ahí para que nosotros al ver le hagamos preguntas a lo que ella nos está mostrando y de esa manera nos le pidamos que nos cuente la historia así empieza no es grande cuatro por cuatro apenas y una ventana por la que entra una luz grumosa celeste el techo es alto las paredes blancas sin mucho esmero el cuarto un departamento antiguo en pleno barrio 11 un barrio comercial de la ciudad de buenos aires es discreto nadie llega aquí por equivocación el piso de madera está cubierto por diarios y sobre los diarios hay un suéter a rayas roto un zapato retorcido como una lengua rígida algunas medias todo lo demás son huesos tibias y fémures vértebras y cráneos pelvis y mandíbulas los dientes costillas en pedazos son las cuatro de la tarde de un jueves de noviembre Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta tiene los ojos grandes el pelo corto toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo los huesos de mujer son gráciles dice y es verdad los huesos de mujer son gráciles y doce páginas después este es el final después de todo lo que ella explica y cuenta sobre el equipo argentino de antropología forense hay una escena como en las lecciones del nuevo periodismo de Tom Wolfe Leila Guerriero construye por escenas y nos lleva a otro día son las diez de la mañana el cielo sin una nube el cementerio de la plata se prodiga en bóvedas después en lápidas después en cruces y allí entre esas cruces hay tres tumbas abiertas alrededor pilas de tierra baldes palas cosas con las que juegan los niños bajo los árboles al pie de una fosa Patricia Bernardi habla con una mujer de rasgos afilados la mujer está aquí por los restos de Estela Maris de 23 años una de sus hermanas desaparecida y Patricia le explica que aun cuando encuentren restos debe tener paciencia el proceso de identificación puede ser largo tuvimos 30 años de paciencia dice la mujer podemos tener más después Patricia se zambulle se agacha limpia paciente con un pincel paciente también con una pala acá hay un proyectil en el hemitórax izquierdo en otra de las fosas alguien encuentra un suéter a rayas un zapato un cráneo con tres balazos redondos como tres bocas de pez los huesos de mujer son gráciles mañana en un cuarto discreto del barrio de once sobre los diarios con noticias de ayer y bajo la luz burmosa de la tarde se secarán los huesos el suéter roto del zapato como una lengua rígida pero ahora en el cementerio la tarde es un vuelo velo celeste apenas roto por la brisa fina esto se lee como un como un cuento esto es prosa poética hay un juego hay una maestría una seguridad en la escritora que sabe que nosotros nos acordamos aun cuando pasaron más de diez páginas de sus de sus metáforas potentes del zapato como la lengua rígida de la frase de que los huesos de mujer son gráciles y vuelve al comienzo para que al final nosotros hagamos ese recorrido y sintamos como en los mejores trabajos periodísticos que al terminar hemos aprendido algo nos hemos enterado hemos comprendido y también somos distintos somos otros que los que unos minutos antes habíamos empezado a leer el artículo por eso el jurado del premio del 2010 le dio en esa época no había más que una categoría y ese premio se lo dieron todo a a la isla guerrero este es el tipo de cosas que estaba buscando yo y en los distintos jurados en donde fui convocado en el 2016 el el discutimos por por Skype porque no digamos la mayoría de los otros jurados estaba en Colombia me llegaron cosas muy distintas el premio investiga no tenía categorías por ni por géneros ni por medios entonces había documentales había trabajos de televisión entrevistas había trabajos de radio a veces en varias entregas había textos había fotos reportajes en donde eran muchas fotos con un poco de texto y decidimos que este era un trabajo importante se llama justicia en las cárceles y lo hizo un diario no de la capital sino de una de una de las de las grandes ciudades pero 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 no la que tiene todos los recursos de estar en el centro del país este año en el en el premio Gabo 2017 uno de los principales premios premios por cobertura se lo llevó otro de los diarios de las segundas ciudades de Colombia el país de Cali por un trabajo sobre los muertos que nadie busca en las morgues de Cali este trabajo se centra en tres casos estoy viendo en el tiempo que no tengo mucho tiempo así que los invito les voy a y llamo también a los que a los organizadores a que a que compartan con ustedes esta presentación y en esta presentación hay los los links de de estos trabajos como este esto se llama justicia en las cárceles es de la es un trabajo que durante meses hizo un gran equipo entre diseñadores de gente de astas fotógrafos y sobre todo un equipo potente de investigadores tomaron tres casos uno el de Javier Cadavid son tres hombres que están en la cárcel y que como en lo mejor del periodismo de investigación en Estados Unidos esto es una rama muy importante el tema de tratar de investigar y en el caso de que gente que está presa a veces hace años en el caso de Estados Unidos a veces en el corredor de la muerte y a punto de ser ejecutados demostrar que son inocentes Javier Cadavid tiene que ver con uno de los de los hechos terribles de de lo que ha pasado en Colombia gente que que ha sido amenazada de muerte y ha tenido que colaborar porque si no los mataban o mataban a su familia o con la guerrilla o con los paramilitares o con los narcos y y este hombre que ha sido una una víctima fue acusado y está preso por 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 colaborar con los que los tenían amenazado de muerte y esta es su historia y el trabajo es eh incluye entrevistas con él entrevistas con mucha otra gente eh un eh investigación una gran una como en los tres casos investigación en expedientes judiciales eh un trabajo de de divulgación de de gran profundidad jurídica eh y algo que tiene que ver con la historia de la violencia en en Colombia el caso de Javier es es de estos casos de gente que no se termina de saber si eran colaboradores o eh voluntarios o víctimas de los bandos en conflicto en ese en ese conflicto espantoso en Colombia el caso el caso de Sergio llamado Gomelo el título es tremendo Gomelo nació procesado eh pobre eh de un de grupos marginados eh no tuvo ninguna chance en el juicio tenía que llenar un número para que la justicia demostrara que estaba actuando y fue preso de un crimen que dice que no que no cometió y Gilberto Torres tuvo la mala fortuna como dice el título de llamarse igual que un cabecilla guerrillero y hace años que está en la cárcel tratando de demostrar que que no es aquel al que acusan y en el y en la investigación hay una hay fotos y hay y hay información profunda sobre el verdadero Gilberto Torres que 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 sí es el guerrillero al que estaban tratando de 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 sentenciar justicia en las cárceles es un trabajo muy muy interesante que usa muchos elementos mapas interactivos usa eh eh ah podcast de audio usa textos de 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 entrevistas de descripción eh si si podemos volver a la a mi powerpoint eh yo creo que con los otros no digamos estoy viendo que me queda muy poco tiempo les pido entonces eh que aquellos que quieran ver cada uno de estos trabajos entren pero yo no digamos para poder mencionarles los demás no voy a entrar a a verlos este es el caso de Javier esta es una foto con su familia eh y la y la pregunta es extorsionador o víctima la bajada o entradilla es para ese vehículo que un hombre de más de 50 años 28 de ellos dedicados al comercio con tres supermercados prósperos casado padre de cuatro hijos y víctima de secuestro extorsión y robo por parte de la FARC sea al mismo tiempo auxiliador de la guerrilla y participa en un complejo carrusel de extorsiones de este grupo armado en el departamento de Caldas sin embargo Javier está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí fue condenado por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito lleva siete años pagando por los delitos esta es su historia el segundo caso es Gomelo Gomelo como todo el mundo lo conoce en el barrio del Chihui de Envigado nació procesado su vida es la tragedia de las personas escasas de recursos casi analfabetas como lo son la mayoría de los reos colombianos que no saben defenderse que no tienen quien los defienda que no saben hablar y tampoco quien hable por ellos Gomelo purga una condena de 17 años y medio por un crimen que asegura no cometió y esto digamos la investigación en esto el lanzarse a a darles una chance de explicarse e investigar los casos de gente con los que la mayoría de los lectores no tienen ninguna simpatía es una gran valentía de parte del diario que publicó esto que hemos premiado en el premio investiga y el último es Gilberto Torres el que se llama igual que el cabecilla religioso de guerrillero y que empieza también el texto está muy bien digamos esto es multimedia pero está hecho entre otros por gente que sabe muy bien cómo escribir en el bolsillo de su camisa Gilberto Torres carga una peineta una libreta para apuntar datos una foto de su familia y la sentencia de un juez a 37 años y 6 meses de prisión por un crimen que según él no cometió y esta es la historia de Gilberto en el caso del premio de excelencia hay uno de los trabajos que me pareció brillante hermoso los invito a verlo dura 12 minutos se llama los últimos días de Víctor Jara y tiene que ver con el uso de herramientas que combinan el periodismo de investigación con el arte el arte visual esto está dirigido por alguien que es un milagro es un periodista artista que se llama Cristian Rojas y que no podemos ver lo que quería que vieran ese minuto pero pero veanlo todo él hizo tres muñecos y los trajo a la presentación y con stop motion hizo moverse a los muñecos en un con 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 lugares y con objetos para contar parte de la historia otra parte dibujando él dibujó plano a plano cada uno de los fragmentos que cuentan los últimos días de Víctor Jara Víctor Jara fue secuestrado apenas después del golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 era un cantautor de izquierda muy comprometido con el gobierno de Salvador Allende fue llevado al estadio nacional fue salvajemente torturado le rompieron las manos como algo casi simbólico como como guitarrista y artista le pegaron un tiro en la nuca después de torturarlo y lo dejaron abandonado en una cuneta afuera del del cementerio en donde lo encontró una señora que ellos entre las muchas cosas que encontraron el equipo de Cristian Rojas la encontró la llevó allí todo el 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 momento en donde ellos están en el estadio nacional en la en el último lugar desde donde fueron secuestrados que es la universidad donde él enseñaba hay una combinación de los 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 viejos actuando de sí mismos en la época en el momento en esos en lo último que ellos compartieron con Víctor Jara junto con dibujos de los otros que no están o están muertos o algunos que no quisieron participar o no los encontraron y y todo esto grabado ponen los dibujos ponen los muñecos en los lugares originales en donde transcurre esta historia a mí me impactó muchísimo en la presentación de esto nosotros nuestros estudiantes los que les digo que ahora están en en paro y en toma trajeron a Cristian Rojas y su equipo a a contar esto y yo escribí en mi blog y algunos lo lo reprodujeron esto esta es la foto ese soy yo y y ese es el muñeco de Víctor Jara hay mucha investigación detrás de estos minutos mucha búsqueda de documentos muchas entrevistas con los testigos y los últimos que compartieron cautiverio con Víctor los que lo vieron vivo y muerto tirado a la vera de un muro hay música de Víctor Jara y un comienzo y final con mucho arte las cuerdas de una guitarra mostradas desde dentro del instrumento unos pájaros vuelan las cuerdas tañidas por el artista se rompen una metáfora bella y poderosa de la muerte la historia la cuentan los que estuvieron con él mientras ellos se colocan en los lugares y las acciones que recuerdan un muñeco articulado ocupa el lugar de Jara usaron el sistema de stop motion miles de fotos de los muñecos del cantante y sus asesinos se proyectan como fotogramas de una película Cristian nos contó que la ropa del muñeco y de los militares las hizo él cortando un suéter negro de su armario una vieja camisa verde todo fue hecho así con los recursos y la confianza de la televisión pública y con mucho tiempo y soluciones creativas y baratas de Rojas y su equipo mientras las voces de los testigos recuerdan estos días finales los muñecos representan el drama me impresionó mucho este trabajo de datos duros y mirada poética cuando terminó me quedé hablando con Cristian él había traído sus muñecos tomé al pequeño Víctor en mi mano sentí que latía como un pájaro así nos sacaron esa foto a los dos se puede hacer cosas así cuando nos tomamos el periodismo como se nos toma Cristian Rojas por eso me gustaría compartirles este trabajo y por eso me parece que este tiene algo distinto algo impresionante que hace que que sea premiable Rodrigo Fluxá este que les comenté que es un gran periodista narrativo chileno lo premiamos por un trabajo que en esa época fue casi lo primero que surgió en Chile una mujer que denuncia que fue abusada sexualmente por su padrastro era algo de lo que no se hablaba antes y ahora se está hablando mucho este es un trabajo de antes del año del Me Too y de Harvey Weinstein y todo lo que pasó en Estados Unidos les voy a leer apenas algo de esto Erika Olivera fue la banderada olímpica de Chile era una atleta muy importante por eso su denuncia es más importante y él con muchísimo cuidado con mucho respeto hace que ella que nunca había contado esta historia se la cuente a él y nos la cuente a nosotros en la revista El Sábado del Mercurio empieza con una escena en donde ella es premiada Erika Olivera está en el salón rojo de la moneda del palacio presidencial y cuando el presidente del comité olímpico lo anuncia ella está ida será la banderada de Chile en los Juegos Olímpicos da un paso adelante recibe una ovación pero sigue con la mirada perdida con los ojos tristes no quiere mentir hoy la presidenta la la homenajea y le dicen como le han dicho tantas veces su familia estará orgullosa de usted y ella ya no quiere mentir hay una escena crucial en donde ella le cuenta a su mamá que su padrastro está abusando de ella y la mamá no le cree y es una escena demoledora hay una escena reveladora en donde que es contada por otro por una tercera persona en donde ella finalmente estalla y hay una escena final en donde ella finalmente confronta esto y me parece interesante que Fluxá le pasa ella él va a un bar con Erika que es famosa en Chile y pasa algo y él lo incorpora dentro de ese final de la narración fue al día siguiente en la casa de una de sus hermanas pero con otras intenciones iba a pedirle a este hombre que se vaya ojalá de Chile todos los problemas que tenemos los hermanos son culpa de él el hombre es el padrastro que abusaba de ella le dije que era un violador pero me echaron de la casa hablé con mi mamá le dije que se fuera conmigo que no le iba a faltar nada pero que tenía que dejar a su esposo que no había otro camino si no no iba a ayudarla ella me dijo que no podía que él estaba muy viejito llegó mi otro hermano Felipe ahí entonces ahora habla Felipe subí a buscar a mi papá hice entrar a la Erika y nos sentamos por primera vez todos a tratar el tema de una mesa la Erika estaba muy calmada le pidió que reconociera él primero se quedó callado y después lo reconoció dijo y y la Erika le volvió a decir que lo admitiera y él solo decía y que y Erika dice fue muy duro pero nunca me quebré le tuve que preguntar cuatro veces que reconociera frente a sus hijos que me había violado a la última dijo sí a esta altura era lo que necesitaba me fui afuera mi hermano me preguntó flaca ¿te hace bien esto? yo le dije que sí no he vuelto a ver a mi mamá desde entonces fue muy perdón de que la moleste Erika un hombre le interrumpe mientras cuenta la historia emocionada en el café de Huichugrava con el sol de invierno casi escondiéndose ¿se acuerda de mí? yo la conozco de chica de cuando Erika Olivera lo escucha durante casi dos minutos ¿cómo está su familia? su mamá su papá tiempo que no los veo bien responde están bien el hombre la abraza y se va y entonces Erika se da vuelta al periodista y le dice eso es lo que ya no soporto mentir más me pareció y nos pareció a los miembros del jurado que era algo muy muy profundo y una forma de contar desde adentro y en este tema que es tal vez el tema de estos años que es lo que las mujeres sufrieron siempre y no y no y no contaba en los últimos dos uno es esto que yo no fui jurado se llama el hábito de la mordaza este es Germán Andino dibujándose a sí mismo este es él recibiendo el premio y es una es un trabajo digital no tiene una forma escrita empapada y el hábito de la mordaza es la historia de las de las maras de las de los de los grupos de jóvenes narcos y violentos en la violentísima Honduras contada a través de la historia de alguien que en otro lugar sería un artista reconocido y que Germán Andino lo lo siente que al que al al escuchar su historia es alguien como él que que está creando que está tratando de 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 tener de expresarse y dejar un legado tras su muerte que presume que va a ser muy muy corta y muy pronto como como todos los jóvenes metidos con las bandas en Honduras y este es el tatuador de los de este grupo de los de los narcos y hay una una cosa impresionante donde Andino cuenta su propia historia cuenta la historia de este narco de este tatuador cuenta la historia del barrio que ambos comparten que es terrible y cuenta la historia de su país esto es el hábito de la mordaza y que empieza con algo que me hizo recordar una lección que me daban a mí mis maestros en la Universidad de Colombia es una frase que se dice en Estados Unidos que es lo que tiene que hacer uno para que una investigación llegue no sean datos fríos y duros y ellos mis maestros me decían hay que hacer que los números canten que hacer que que cuente una historia que te atrape a partir de la investigación y él lo llama transformar números en barcos piratas usa algo que desde sobre todo un alguien que fue un héroe de Germán Andino que se llama Joe Sacco hay mucho está creciendo muchísimo esto del cómic o historieta de no ficción en la novela gráfica para contar la realidad yo la semana pasada estuve en un congreso de la Sociedad Internacional de Estudios de Periodismo Literario en Viena y di una charla sobre la novela gráfica en América Latina y Germán Andino es el en este momento es el que lo está llevando curiosamente desde el país menos en donde uno tal vez menos podría esperar esto que es arte que es innovación que es ambición y que es investigación periodística para hacer algo que dura son 100 metros de novela gráfica interrumpida por hay como unas bocinas en donde uno hace clic y aparece música el rap de los de los narcos aparece ruido aparecen balaceras aparecen motos y aparecen entrevistas y aparecen voces de gente que habla mientras va pasando es una especie de cómic con audio una cosa brillante innovadora creativa que ganó el premio de innovación y el último es esto es uno de nuestros de nuestros trabajos finalistas lo menciono porque es una un trabajo hecho por un escritor Alberto Arce español que ha trabajado mucho en América Latina esto es en Venezuela y un fotógrafo Rodrigo Abt se llama los nuevos piratas del del Caribe y mezcla fotos un fotorreportaje con un reportaje escrito para contar algo de lo no contado de Venezuela hoy pero termino y ya no me queda tiempo con el trabajo ganador del premio del premio Gado lo discutimos mucho en el jurado del premio y esto nos pareció por muchas razones algo que teníamos que premiar Jorge Carrasco es muy joven es y trabaja en este medio de que se inició ni como un como los los viejos medios ya vetustos de la de la revolución como como granma como como juventud rebelde que que ya no es ni juventud ni rebelde pero tampoco como los medios que se crearon en contra para para denunciar y para pegarle al al castrismo sino como una voz distinta de los jóvenes que nacieron después años después de la revolución y que y que ese es su contexto y que quieren y que no le piden permiso a nadie para contar sus propias historias la historia de un paria es hay una frase en donde Carrasco dice los 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 países se los conoce por cómo tratan a sus parias por cómo tratan a los más débiles a los más a los distintos a a los a los rebeldes a los que quieren hacer su propia vida y y cuenta aquí hay una parte de investigación en donde se cuenta el trato que dio la revolución cubana que venía a traer la la libertad y la felicidad reprimiendo y encarcelando a los homosexuales con una con la visión en el tema de la vida privada y el uso de la sexualidad terriblemente conservadora de los de los comandantes de la revolución fara es la historia de de este paria y empieza con una escena digamos como como leila empezó el suyo empieza con una con una escena a la que nosotros le hacemos preguntas como a fara le gustan los tipos malos a nadie sorprenderá saber que sus dos maridos salieron de la prisión el mismo día bajo el indulto que el gobierno cubano concedió a más de 3.500 presos quedaron absueltos Ahmed y Andrés unas horas después de que sus maridos como la mayoría de las travestis cubanas suele llamar a sus parejas en un gesto emancipador fueran absueltos Andrés se apareció en la ciudadela de San Leopoldo donde fara vive fara la incontinente fara la adicta sexual fara que es cualquier cosa menos una mujer de romanticismos y tiernas fidelidades yacía embelezada en los brazos de Miguelito uno de sus amantes de paso Andrés echó la puerta abajo le cayó a golpes a ella le cayó a golpes a Miguelito a Minguito los dos se enredaron por mí y yo corrí para la unidad de policía gritando auxilio y socorro la gente del barrio me gritaba fara dura quédate con los dos un ratito con uno y un ratito con el otro y esto empieza con un desparpajo y un humor muy caribeño para terminar contando la historia de un personaje que nadie sabe por qué sigue vivo porque todo iba para que estuviera muerta y de hecho la encontraron muerta le hicieron un funeral y se despertó de la tumba tiene recursos maravillosos como contar a través de las cosas y de su casa y cómo contar la historia de la isla a partir de un personaje que no es ni Fidel ni el Che ni los héroes de la revolución ni los los luchadores contra la revolución sino alguien que quiere vivir radicalmente su propia vida negra homosexual y pobre fara reunía todas las condiciones para ser un paria social en la nueva Cuba que se construía esto es la época en que era adolescente un país edificado bajo el espejismo de las inclusivas promesas que juraron los hombres fuertes los hombres de campo que hicieron la revolución y bajo cuya anuencia se institucionalizó paulatinamente la homofobia en la isla esto es un trabajo de investigación y de denuncia con este FARA con digamos cómo los de los de su barrio la saludan pero al mismo tiempo la la temen y les produce es muy muy profundo cómo analiza mientras va contando y y por último nos pareció también importante premiar un medio para quien esto no es un premio más sino algo que sabíamos que les iba a cambiar la vida Jorge Carrasco no pudo venir a recibirlo porque está exiliado en Estados Unidos y estaba tramitando su su visa habló por por Skype pero digamos espero en en este recorrido por cosas en donde yo mismo participé como jurado mostrarles con ejemplos algunas de las cosas tan distintas que hacen que uno de repente vea algo que merece un aplauso que merece un premio que merece ser visto como aquello a lo que nosotros aspiramos como como periodistas y este empecé con algo que fue publicado en una revista no masiva pero prestigiosa de América Latina que es Gato Pardo y el diario más importante en español que es El País y termino con el estornudo que tal vez muchos de ustedes no conozcan pero que está en el semillero de este vibrante grupo de nuevos medios digitales que están cambiando el periodismo en América Latina me paro acá y si tienen cuestiones o preguntas y nuevamente les agradezco muchísimo el interés y la paciencia ¿Escuchan? ¿Sí? Muy bien Bueno Roberto gracias por tu intervención que nos va a decir recordar a mí una persona alguna atención que tú nos compartiste a lo largo de tus en este diplomado recuerdo mucho la mención es hacia Leila Guerreiro ¿verdad? que que realmente hay este tomado que ella ha realizado a ahorita tenemos dos que aún no nos llegan los que estén conectados me voy a pedirle una pregunta que quisiera hacerte y que espero pues sea que cojas de alguna manera una parte del sentir de los comunicadores y periodistas que han estado participando con nosotros en este curso la pregunta es la siguiente Ricardo a lo largo de este periodo hemos corroborado el rol transformador del periodismo y la investigación periodística vinculados a los temas sociales también hemos constatado los retos que enfrenta el ejercicio periodístico dos puntos la financiación la inseguridad y las amenazas a la libertad de expresión concretamente por ejemplo en este caso en México tenemos el caso dramático de Javier Valdés periodista asesinado hace un año en el norte de México por su trabajo periodístico otros temas que encara también el trabajo de los periodistas son la difusión la creación y fidelidad de las audiencias etcétera ¿cuáles serían tus recomendaciones para que esta actividad sea sustentable? caramba es cierto digamos siempre para resolver para intentar resolver los problemas lo primero que hay que hacer es reconocerlos y es necesario a pesar de que hay un apetito enorme en un público creciente por lo que hacen los periodistas ha habido una hecatombe en la forma de pagar sobre todo el periodismo de calidad el periodismo innovador la forma de hacer sostenible aquellos grupos de investigación y de creación que que dan a conocer cosas que no se estaban ocultas sobre todo aquellas que poderes fácticos públicos o privados quieren quieren mantener ocultas y también aquellos que quieren dedicarse a contar con minuciosamente y con todo el tiempo y el talento y el esfuerzo que requiere historias de las formas que lo hicieron algunos de los que les mostré hoy cómo hacer yo creo que una de las cosas que que ayudan es es mirarnos a nosotros mismos y lograr una serie de apoyos que en un caso son financieros pero en otro son de 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 prestigio y del lugar de importancia en el discurso de los medios que hace que esto sea visto como como valioso si nuestro si nuestro público no nos ve como algo necesario y valioso no nos va a apoyar entonces ¿de dónde dónde tienen que venir estos 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 apoyos? en primer lugar de los mismos medios que nos que publican estos trabajos muchos de los trabajos premiados en donde uno dice que qué bueno que este diario haya publicado esta investigación que 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 implicó cinco viajes a otros países tres meses de un equipo de dos tres seis personas y al final el lo que pagó el diario que lo publicó les hubiera llevado en taxi hasta el aeropuerto y punto el que lo los que lo están financiando son otros en este momento muchos trabajos están financiados por fundaciones por ONG por por fondos públicos o privados lo primero que tienen que hacer los medios que se benefician con decir nos ganamos un premio que no pagaron es pagarlo y es reconocer que que no se puede medir ni el periodismo de investigación ni el periodismo de creatividad de excelencia con los mismos parámetros de rentabilidad que la el trabajo de fábrica de chorizo de las noticias diarias hay un trabajo de una a veces de otros periodistas y a veces de los mismos periodistas de 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 mantener encendido el fuego y y hacerla y contar las noticias que nos da el poder mientras dedicamos no todos los días a veces una vez al año dos tres como mucho a hacer algo que realmente quede en que haga historia y que y entonces hay medios que son los que hacen el que son los que hacen la diferencia que invierten en esto y que no por casualidad son los que ganan la mayoría de los medios los premios yo creo que son los dueños lamentablemente en este momento cada vez menos dueños de medios son empresarios dedicados al negocio de los medios y no cualquier otra cosa pero los los primeros que que tienen que hacer que esto siga porque es el prestigio de sus propias empresas lo que están en juego son los dueños y gerentes de los medios en segundo lugar eh si organizaciones nacionales internacionales regionales eh que fomenta y y y y y y es esta tarea de los periodistas buscar donde están los fondos para producir este tipo de 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 informaciones de investigación en tercer lugar los lectores y cada vez más hay medios que en su totalidad o trabajos que trabajan con 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 crowdfunding con eh lectores que dicen yo quiero leer esto yo quiero que investiguen esto entonces voy a pagar para que lo hagan eh y no eh o eh o eh sino pagar para leerlo eh cosa que cada vez como sabemos eh funciona menos digamos la publicidad se ha ido de los medios y está en 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 facebook y en google es como si eh si la que son los transmisores y no los productores eh y hasta ahora no hemos sabido el gremio de los periodistas y los medios cobrar por ese por porque la gente que quiere leer nuestro contenido nos eh nos pague a nosotros le pague a los medios que nos que nos publican eh en segundo lugar eh y digamos y en último lugar yo creo que estos premios de los que hablo por un lado son algo de dinero no mucho eh pero eh nos colocan en una posición de de aquellos que los ganan de decir este es un periodista serio este es alguien que está haciendo algo que vale la pena y que ha sido premiado por sus pares yo creo que el hecho de digamos yo y mis colegas que nos toca ser jurados nos tomamos muy 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 en serio este enorme trabajo de decir de de todo lo que se ha presentado con ilusión y muchas cosas con muchísimo esfuerzo y trabajo puesto queremos darle el premio a este para mostrar que no todo vale lo mismo y que y también empujar y alentar la carrera de gente que está haciendo este tipo de cosas que marcan la diferencia muchas gracias Roberto y lamentablemente pues estamos prácticamente en la hora de de cierre de esta videoconferencia y quisiéramos compartir que con esta charla ya lo había dicho yo en el inicio terminamos el ciclo de de videoconferencias que organizamos de manera realmente extraordinaria y muy muy enriquecedora para esta generación del diplomado para periodistas tuvimos 10 conferencias a lo largo de 29 semanas que es lo que hemos estado trabajando vamos a trabajar al final de este ciclo 29 semanas de curso 10 conferencias y una conferencia y una conferencia especial que nos ofreció nuestra querida y entrañable María Elena Meneses que lamentablemente una semana después de su charla la perdimos a ella a todos los periodistas que nos acompañaron a todos los conferencistas particularmente a ti que nos acompañas en este cierre Roberto agradecemos porque sus participaciones complementaron enriquecieron los trabajos de lectura y las actividades que han realizado los periodistas inscritos en esta generación del diplomado iniciamos el 11 de octubre terminamos los trabajos a principios de junio vamos a terminar el lunes 4 de junio es el cierre de actividades para nuestros alumnos ellos llevarán a cabo también la semana previa a este lunes 4 de junio una encuesta de evaluación del diplomado la cual será de una gran utilidad y nos ofrecerá una rica retroalimentación para ver nuestros aportes nuestras áreas de mejora del mismo Roberto pues sin más te agradecemos que nos hayas acompañado hayas sido cómplice de esta experiencia del diplomado y esperamos que también tú que eres alguien que está tan activamente involucrado no solamente en la reflexión del periodismo sino el quehacer del periodismo y en las aulas formadoras de periodistas esperamos que esta experiencia tuya a lo largo de estas charlas que nos acompañaste haya resultado también un proceso muy enriquecedor sin más nos despedimos de todos ustedes y les deseamos lo mejor en este cierre del diplomado de periodistas que organizamos gracias a nuestros organizadores y hasta hasta luego gracias Gracias.